¡Suscríbete al canal! Un saludo, empezamos la entrevista, ¿en qué año empezaste la televisión? Bueno, yo empecé en la carrera de actor hace 45 años, cuando tenía 14, y en la televisión, específicamente en Videomatch, hace 25 años, en 1996, 25 temporadas. Claro, también hiciste teatro, ¿verdad? Sí, arranqué haciendo teatro, toda la vida hice teatro. ¿En qué obras, por ejemplo? Y en muchas obras, más de 50 obras de teatro, te puedo decir autores, Shakespeare, Ripsen, Casona, Bacareza, Dillépolo, he hecho muchos, Gorostiza, Tito Cosa, he hecho muchos teatros. También, ¿tenés alguna novedad acerca de lo que va a ser el showmatch de este año? No, hay un cantando 2020 por un lado, después hay un showmatch donde hay humor, y después creo que al final el bailando. Pero bueno, todo está supeditado, el tema de la cuarentena. Claro, claro, lo de lo que pasa en el 13 también, acá en Uruguay nos enteramos de eso. Claro. Hay uruguayos que están allá en Argentina, como Pichu, como Sabateán, todos. Dale, sí, claro, de Alvarito Navia, Seba Almada, grandes amigos. Claro, un clan acá en Uruguay, son queridos. Muy buena gente. Bueno, estás con tu gato, es tu gatito. Me usa de colchón, además no tenés ni idea de lo que pesa, enorme. No, enorme, sí, sí, claro, Larry. Te felicito a vos, a todo el equipo de showmatch, de Marcelo, a vos, por un gran programa, estos 30 años, el año pasado, estuvo bueno. Estuvo muy emotivo, ¿viste? Un saludo a Turco García, gran jugador del fútbol argentino, y gran persona a Turco. Claro, un saludo para todos. También los uruguayos, que están en Argentina. Va a estar en el bailando, tú. Va a estar en el bailando, tú. Sí, 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 Larry, muchas gracias por estos minutos con vos, muchas gracias. Te mando un gran saludo desde acá, desde Uruguay, y nos juntaremos muy pronto. Un saludo para los amigos argentinos. Un saludo para los humanos. Gracias, Giovanni. Que Dios te bendiga y gracias por nos llamar. Un saludo. Chau, chau. Arriba. Estuvo, señoras y señores, un grande, un gran humorista, de la vecina orilla, un amigo de los uruguayos. Larry de Showmatch, nos estuvo hablando conmigo. Así que, gente, nos reencontramos en la próxima. Y si no, si tienen Zoom, vengan a verme a mí, que voy a hacer algo en el Zoom. Si los que tienen Zoom, nos vemos, gente, en el Zoom. El Zoom con Giovanni va a estar muy bueno, ¿eh? Si quieren ver esta nota, pueden verla a través de Facebook y YouTube. También por acá. Así que muchas gracias a todos y al invitado Larry de Clay, de Showmatch, por estar conmigo. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.